¿Viniste por mucho tiempo? 15 días Sí, acá pusieron fibra óptica por todos lados Buenas Sí, solo un montón, ¿no? Sí, crecimos mucho Además acá, mientras más trabajo das, menos impuestos te cobran ¿Viniste por mucho tiempo? Sí Me parece que sí Hay un país donde podemos vivir distinto El tuyo ¿Viniste por mucho tiempo?